y pasa el tiempo y no se detiene mis amores ya estamos hoy a miércoles 7 de junio si no me falla la memoria bienvenidos a un nuevo despertar creo que les he compartido a propósito de esto del tiempo que a mí me gusta mucho un cantante que se llamaba juan gabriel de ese hombre pues que de dios goce tenía una voz increíble y hay un canto de él que dice eso que el tiempo no perdona y eso es verdad y como el tiempo no perdona pues yo no le voy a cantar porque mi voz es perversa yo tengo otros dones pero no es la voz pero a propósito de que el tiempo no perdona pues te quisiera invitar a que aproveches el tiempo no pierdas el tiempo porque cada momento cada segundo cada instante de la vida será una oportunidad para salir adelante para lograr los sueños los las metas los anhelos etcétera 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 de manera que no pierdas tiempo señor jesús en este día te alabamos te bendecimos te glorificamos te damos infinitas gracias por ese amor tan bello que tú nos tienes por ese amor de padre por ese amor incondicional por ese amor tan genuino tan puro que tú tienes con nosotros y tal vez esa sea la invitación en este día que sintamos el amor de dios que sintamos la bondad de dios que sintamos que a pesar de los problemas no estamos solos que a pesar de los momentos de oscuridad siempre hay una luz en el camino y esa luz definitivamente es jesucristo jesús iluminando nuestras vidas nuestras familias nuestras realidades que hoy en este miércoles de san jose el interceda por nuestras necesidades amén padre de fuerza y de poder tú enviaste sobre tus discípulos esa ardorosa llama del amor y toda su sabiduría a través de las lenguas del fuego del espíritu santo para encaminarlos en tu verdad y ser tus triunfadores del evangelio del mismo modo confiando en tu amorosa providencia prepara mi alma mente corazón y espíritu para recibir esta poderosa fuerza para cumplir con todos los propósitos que me tienes para este día permite llenarme del espíritu santo que a donde quiera que vaya pueda ser reflejo del más puro amor alegría paz y bondad que pueda hacerle frente a cada reto de mi día con ese coraje indefendible del espíritu y salir victorioso en tu nombre amén y vamos a irnos a el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 4 versículos del 1 al 4 hechos 4 1 4 dice así la palabra mientras hablaban al pueblo se les presentaron los sacerdotes el comisario del templo y los saduceos irritados atentos a esa palabra irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús los detuvieron y como ya era tarde los metieron en prisión hasta el día siguiente muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe y así la comunidad llegó a unos 5 mil palabra de Dios te alabamos Señor yo quisiera subrayar varios aspectos de este texto bíblico dice que mientras hablaban al pueblo se les presentaron los sacerdotes un comisario y un grupo religioso llamado saduceos y a quienes se les presentaron a los discípulos y como estaban los sacerdotes y como estaba ese grupo religioso que sentimiento tenían dice la palabra irritados tenían ira como decimos en Antioquia tenían rabia en realidad eso de pronto está mal dicho más bien ira irritados y la palabra nos dice por qué estaban irritados y miren el por qué porque instruían al pueblo instruían al pueblo en las cosas de Dios mis amores yo he titulado este programa la historia se sigue repitiendo hoy cuántos irritados cuántos con ira porque hablamos de Dios a cuántos les caemos mal porque hablamos de Dios cuántos nos odian cuántos no nos quieren cuántos nos critican cuántos nos señalan porque instruimos al pueblo porque le decimos al pueblo lo que no se puede hacer lo que no se debe hacer y eso causa ira maluquera incomodidad y tal vez por eso no nos quieren tal vez por eso muchos nos excluyen pero vale la pena seguir instruyendo al pueblo mis amores estamos viviendo en un momento muy particular de la historia donde nos dicen que todo se puede que todo se vale que nada es pecado no todo se puede no todo se vale y si hay cosas que son pecado y quien tiene que instruir en eso un sacerdote un padre de familia un educador un buen cristiano así se irriten contigo no dejes de instruir al pueblo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén feliz y santo día para todos y y y y y y y